Música 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 Llevações uma hora de música por ali Que faitham a rede deỆ a família Rodríguez Corral Ya nos estamos haciendo clientes cada año, y se ven con 20 horas y cada año me tocan las mañanitas a la Santísima Virgen, mientras Dios me dé licencia. Dice, mientras Dios nos da licencia, vamos a poner cada año las mañanitas, con diferentes grupos, claro, no siempre con los nietos, a veces con otros grupos, pero que haya música todo el día. Continuamos. César Méndez, Marcos Méndez, Ana Marcela, mejor conocida como base, Perna Méndez y Quinta Méndez, también de parte de su nueva, el señor Huerto Méndez, la señora Lupe, Adriana, Lisset, Yasmín, Cintia, Crucita, María y Vicenta. Pero ahí también, de parte de sus guernos, el señor Ramón Gutiérrez y Víctor Cifuentes. De parte de ellos, que radica posiblemente el programa, van a felicitar a la señora, a la Virgen Cifuentes de los Ángeles. Hoy, ignorando la Chuy, no vamos a dejar atrás de nuestro amigo Chuy, y el señor Juan Romero Méndez, el señor Jesús Danito. Continuamos con el señor Juan, los 500 novillos que ya dicen. ¡Vamos a levantarnos dos carreras! ¿Sí? ¡Ya! Pavel Galván Junior, aquí, el de Arquenzón, ¿qué haces? Llévenme para algún lado, viejo, no te hagas loco. No, 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 eso no lo dije. Oiga, nomás quieres un jale. No, 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 no.